Música Como saben, en los próximos días inauguraremos un nuevo hospital, el Hospital de Villalba. Un hospital que va a tener 140 camas, que va a atender a 111.000 ciudadanos del norte de nuestra comunidad, que va a estar dotado también de todos los equipos tecnológicos más avanzados, que va a suponer, además de una mejor atención y más próxima, la creación de puestos de trabajo también para los ciudadanos. Más de 700 puestos de trabajo, de los cuales la inmensa mayoría, más de 500, son de personal sanitario. Un hospital que, además de dar servicio a los 111.000 ciudadanos de la zona, como saben, es una infraestructura más al servicio de los 6.700.000 madrileños, porque en nuestra comunidad tenemos la libre elección de médico y hospital y, por lo tanto, cualquiera se va a beneficiar de esa nueva infraestructura. ¡Gracias!